Hola, hola a todas las que están aquí y bienvenidas a todas las que esta es la primera vez que me están visitando. Yo soy Gaby de Moda Capital y este es mi canal. Hace algunas semanas les platiqué acerca de algunas tendencias que venían durísimo para esta temporada de otoño-invierno. Entonces, escogí una que a mí particularmente me encanta y es el estampado de leopardo, el leopard print. Este que traigo aquí. Y es que lo escogí para enseñárselos un poquito más a fondo para platicarles un poquito cómo lo podemos combinar. Porque es un estampado que la verdad a mí me gusta mucho. Es para todas las edades y ahorita lo podemos ver en todas las tiendas, tanto tiendas súper caras como un poquito más low cost. En diferentes colores, de diferentes tamaños. Y bueno, creo que a veces es un poquito difícil de combinar. Debemos de saberlo combinar muy bien para que no se vea un poquito vulgar, sino al contrario. Para que se vea con mucha clase, con mucho estilo. Y además, sobre todo, para que se vea muy, muy cool y muy chic. Entonces, bueno, ahorita les voy a enseñar algunos looks que a mí me gustaron, que los escogí. La verdad es que son diferentes, pero todos me pondría porque todos me encantan. Así que pongan mucha atención y tomen nota. Oigan, como pueden ver aquí, la verdad es que yo soy una gran fanática de este estampado de leopard print. Tengo gorras, suéteres, blazers, faldas y vestidos con este estampado. Y a mí me encanta en esta temporada de otoño-invierno entrar a las tiendas y ver todo. Me quiero comprar todo. Me encanta este estampado. Y bueno, la verdad es que también sé que a veces puede llegar a ser un poquito difícil de combinar. Si no lo combinamos con las piezas adecuadas, se puede ver un poquito vulgar. Entonces, yo creo que una clave para poder lograr un buen look es utilizar un look que sea solamente con una prenda en este estampado. Es decir, no nos vamos a poner gorra de leopard print, vestido de leopard print, bolsa y zapatos y todo. La verdad es que no se ve bien. Seamos sinceros, una modelo de dos metros se ve espectacular. De hecho, en las pasarelas salieron así. Pero si lo aterrizamos a nuestra vida diaria, no se ve tan bien. Es mejor optar por una sola prenda con este estampado. Y podemos combinarlo con otras prendas lisas. Por ejemplo, un blazer negro o zapatos rojos, negros, incluso blancos. Pero que sean lisas. Que no traiga otro estampado. Y tampoco combinar el estampado de leopardo, por ejemplo, con print de rayas o con print de flores. Es mejor, sobre todo si es la primera vez, las primeras veces que estás utilizando este tipo de estampado. Es mejor que lo utilices con prendas lisas. Otra cosa, también debemos de ser súper discretas con las prendas que vamos a usar de joyería. Por ejemplo, el leopard print se ve muy muy bonito con dorado, con plateado. Pero sí tenemos que elegir muy bien las prendas. Por ejemplo, no cosas llamativas, no unos aretes súper gigantes con el vestido y con peluche. Porque si no, se puede llegar a ver muy muy saturado. Pero bueno, ahorita les voy a dar algunos ejemplos que espero les gusten muchísimo. Oigan, pues el primer look que yo elegí, la verdad es que es uno muy sencillo, pero muy muy cool. Elegí esta falda con estampado de leopardo en color rojo. Ahorita podemos encontrar mucho en las tiendas este estampado en diferentes colores como verde, amarillo, rojo, incluso morado. Se ve muy muy padre, a mí me gustan todos los colores. Y en esta ocasión decidí combinarlo con una camiseta sencilla, blanca, lisa, que solamente tiene un detalle en el cuello. Y bueno, este look me gusta muchísimo como se ve con sneakers blancos, con tenis. Es como un look muy muy cómodo para el día a día. Incluso si vamos a salir en la noche, lo podemos utilizar muy muy bien con zapatos de tacón. Una bolsa negra y listo. Es uno de mis favoritos, la verdad. La segunda opción que yo elegí es un look que a mí me gusta mucho y es perfecto para el día a día también. Es un blazer de Leopard Print con la misma playera lisa con el detalle en el cuello. Pero esta vez elegí combinarlo con unos jeans como los que ven aquí. Son unos jeans que no están rotos. La verdad es que son unos jeans bastante clásicos. Y creo que se ven perfectamente bien combinados. Como por ejemplo, para ir con las amigas a tomar un café. Para lo que ustedes quieran. Y además, creo que se ven perfectos con unos botines o tacones en color negro. El tercer look que escogí es nuevamente el estampado de Lopardo en tono rojo. Es un vestido que a mí me gusta mucho. Va pegado al cuerpo y se ve muy muy bien. Tiene el cuello alto y bueno, yo elegí combinarlo con una chamarra un poquito plástica como esta que ven aquí. Creo que es un look bastante juvenil por la combinación de texturas y de chamarra. No lo recomiendo a lo mejor para alguien más grande. Pero creo que con una boina como la que ven aquí y tenis blanco se ve espectacular. Se ve súper cómodo y creo que bastante, bastante cool. El siguiente look es uno que yo elegí para ir a un cóctel. La verdad es que era una cita un poquito formal. Entonces decidí llevarme este top en color negro un poquito satinado. La verdad es que el escote se ve muy muy bonito. Aunque tampoco es nada, nada grande. Es muy discreto. Y bueno, elegí ponerme ese top con esta falda tableada en leopard print. Me gustó muchísimo. Lo utilicé con tacones en color negro. Un look espectacular. Y sobre todo la boca roja. La verdad es que a mí eso del maquillaje me gusta muchísimo. Y la boca en color rojo creo que es el toque perfecto para este look. Y ya por último y para terminar. Si no eres tan atrevida y no te gusta usar toda una prenda grande con este estampado. También puedes añadir accesorios chiquitos como una gorra por ejemplo. O un par de tacones. Tal vez nada más llevarte un look por ejemplo. Un vestido negro, un vestido blanco o rosa en color liso. Y solamente añadirle la bolsa con estampado de lopardo. Recuerda que puedes jugar muchísimo con los accesorios. Y estos pueden ser el complemento perfecto para que estés en tendencia. Para que estés muy cool con este estampado. Y te veas sobre todo súper súper bien. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video de estilo. Ya saben que lo más importante es que ustedes se sientan a gusto. Y que a ustedes les guste muchísimo. Y que se sientan muy muy bien. Que se sientan guapísimas. Eso es lo más importante en la moda. Así que bueno, déjenme abajo todos sus comentarios. Dudas, comentarios, sugerencias. Déjenmelo todo. Me encanta leerlos. Y también les voy a dejar el link para que vean el video pasado. Con todas las tendencias. Si es que no lo han visto. Y nada, nos vemos a la siguiente. Les mando besos.